¡Hola mis preciosos cowberries! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy estamos en el videíto de Roblox, estamos en Bloxur y chicos en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando la localización del cuarto elfo. Así que bueno, este elfo va a querer galletas normales, o sea unas, espera, unas galletas normales de estas. ¿Por qué sí? Porque el elfo es muy escrícola, así que bueno, os voy a enseñar la localización del elfo. Él va a querer la galleta normal, así que vosotros cogéis, las cocináis o las, si las tenéis pues las cogéis. Y bueno, voy a coger el patinete porque, bueno, se acabó de venir mi amiga, pero se llega rápido, así que bueno. El cuarto elfo se localiza en la hamburguesería. Me gusta esto de que ya han cambiado el recorrido de los elfos porque como que hay dos ahí, tienes que subir para allá, ahora tienes que bajar para acá. Ah, es que está muy bien. Vale, el elfo está en la hamburguesería, que por cierto está muy bonita, decorada. Y bueno, pues, ay no me lo puedo creer, está el del sombrero, está el del sombrero, mi sombrero favorito. Mi sombrero favorito. Bueno, vosotros entráis y, eh, entráis, ¿no? Y bueno, venís por aquí. Y aquí está el cuarto elfo. Si me deja, a ver, bueno. Ahí abajo. Y bueno, si te sientas, Lucía. Y está 2.500 de dinero. Y ahí estaría el cuarto elfo, así que bueno. Nos vemos mañana para que os enseñe dónde está el quinto elfo, así que nos vemos mañana buscando el quinto elfo. Así que hasta mañana.